Así es compañeros, gracias y muy buenos días, buenos días a mí para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto tenemos información importante y es que pues la noche de ayer se tornó un tanto violenta, se reportan varios hechos armados. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, el señor y oficial José Martínez. ¿Qué tal, oficial, para que nos pueda comentar respecto a estas coberturas que se dieron ayer durante la noche? Tengo entendido, hubo un ataque en la calzada Roosevelt, lamentablemente un hombre pierde la vida. Exactamente, así es, pues en horas de la noche varias llamadas se utilizaron al 123 de Bomberos Municipales reportando un ataque armado sobre la calzada Roosevelt frente al 39-90 de la zona 3 de Misco. Pues de inmediato se destacan unidades al sector y a la llegada de los técnicos en agencias médicas, pero localizamos a un hombre que no fue identificado de aproximadamente 35 años de edad. Él estaba sobre la cinta asfáltica y al evaluarlo, pues se determinó que ya no juntaba con cientos vitales, pues presentaba una herida proyectil de arma de fuego en el cráneo. Según indicaron algunas personas del lugar, pues que desconocidos lo atacaron y aparentemente era el ayudante de un bus que no se encontró en el lugar. Pues ese es el reporte que tenemos de esta persona en ese lugar. Muy bien, ustedes lo pueden observar en las imágenes que hemos recopilado, gracias a la información que nos ha trasladado el Cuerpo de Bomberos Municipales, cómo esta persona queda atendida sobre la cinta asfáltica, como ya lo ha indicado el oficial, y se hizo lo humanamente posible, sin embargo, pues no fue lo que es suficiente para poder salvarle la vida a esta persona. También se reporta otro hecho armado, esta vez un hombre llega a una estación bomberil a pedir el apoyo de ustedes. Exactamente, tienes razón, y pues también en horas de la noche, ya a altas horas de la noche, pues una persona de 33 años, un hombre, pues solicitó apoyo a la estación 4 de Bomberos Municipales, esta que está ubicada en la 12 avenida y sexta calle de la zona 19 de la Florida. Pues de inmediato, al percatarse, los técnicos en urgencias médicas lo atienden en el lugar. Él presentaba una herida proyectil de arma de fuego en el área genital, y pues lamentablemente no pudo evitar que le dispararan desconocidos, según lo que indicó, luego de que lo intentaran asaltar en mediaciones de este lugar. De inmediato se le brindó soporte vital y afortunadamente ingresó a un consinuos vitales y estable hacia la emergencia del hospital Rúl. Muy bien, y es precisamente en donde esta persona ya está siendo tratada, luego de, pues, oponerse a un asalto, los delincuentes le dispararon, posteriormente pide auxilio en una estación de bomberos municipales y luego fue trasladado hacia la emergencia del hospital Rúl. Es el reporte que tenemos hasta el momento, compañeros, dos hechos armados que cubre este cuerpo bomberil la noche de ayer y madrugada de este día. Con esta información, regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días.